Por la falta de precaución, el conductor de una moto chocó contra una camioneta y posteriormente contra otro vehículo estacionado en la zona centro de Ciudad Valles. El percance ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana de este martes en la avenida Juárez, entre las calles Madero y Carranza, acudiendo peritos de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal a tomar conocimiento. El conductor de la motocicleta, por la falta de precaución, chocó contra una camioneta Chevrolet de color azul y por el fuerte golpe se proyectó contra un automóvil de color vino marca Aveo. En el lugar de la colisión, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para el pago de las pérdidas materiales. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que No Pase Frío, del periódico El Mañana y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro contra los Vipers, Histeria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la escuela Vipers se enfrentarán a los chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a gran misterio y demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. No faltes. ¡Suscríbete al canal!